¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. ¿Cómo es? Si estáis aquí en otro vídeo más para mi canal y como veis si estáis aquí en un vídeo muy muy esperado, ¿vale? Para mi canal y que la verdad me gustaría que tuviese un apoyo bastante aceptable, ¿vale? Estamos en AprendeCombie 6, ¿vale? Como habéis visto en el título, ahora os voy a enseñar un poquito Lo que contiene este vídeo y os voy a enseñar un poquito a hacer unas miniaturas básicas Para que no sean muy feas las que, digamos, hayan vuestro canal y que sea más bonito vuestro canal Al igual que el banner, así que las miniaturas si son muy bonitas, pues la verdad engancha más a un público, digamos Pero antes de todo y antes de, digamos, empezar a comentar el vídeo me gustaría que os pasaseis por el especial 10.000 suscriptores Que lo tenéis hace 4 días, iba a subir vídeo este fin de semana pero no he podido, ¿vale? Porque hubo una movidita con el vídeo y tal y así que me gustaría que os pasaseis Ya que no tiene una aceptación tan grande, ¿vale? Como me gustaría que tuviese, tiene 300 likes Me gustaría que al ser un especial unos 500 sería brutal, ¿vale? Encima es un rap muy bueno Y me gustaría que os pasaseis y todo eso, ¿vale? Y me dejáis el like y todo eso, ¿vale? Así que vamos a comenzar con el, digamos, tutorial Pero antes de todo os quiero decir unas cosas, que si llegamos a 350-400 likes, ¿vale? Más o menos 350-400 likes, os pondré esto en la descripción, ¿vale? Si tardo en ponerlo es que estoy fuera, ¿vale? Porque, digamos, yo ahora subo el vídeo, me voy al gimnasio, ¿vale? Y si llego a 350-400 likes el vídeo y no he llegado del gimnasio Pues yo cuando llegue del gimnasio, si veo que tienen entre 350 y 400 likes lo que este vídeo, ¿vale? Y a ver, el que tiene el especial de 1000 suscriptores, que espero que tenga más de lo que tiene Pues os pondré esto en la descripción, ¿vale? Lo primero es una marca de agua, ¿vale? Para vosotros, ¿vale? No es nada del otro mundo y no me lo ha currado del todo Pero la verdad, esto más o menos es mío, para que quede mejor bien Aquí lo veis como el mismísimo culo Pero antes de todo, por ejemplo, cuando tengáis esto Por ejemplo, reestelizáis el texto Combinar capas y queda como más llamativo, ¿vale? Y lo metéis aquí en una plantilla que os voy a dejar Y en la plantilla, si empequeñecemos, ¿vale? Si empequeñecemos, queda muchísimo mejor Y no queda tan trambólico como os aparece aquí, ¿sabes? Pero aquí se ve mucho Pero como os he contado, que aquí queda muchísimo mejor, ¿vale? Luego os dejaré también una plantilla para vanes, ¿vale? Que es una plantilla básica, ¿vale? Para los que tengan mal las medidas O que, digamos, no estén muy bien esas medidas Y os dejaré estas cosas, ¿vale? El color por los bordes, naranja, morado, verde, rojo, azul Y bordes, ¿vale? Dan este borde que es para meterle aquí un texto Y aquí imágenes Luego, eh... Espera Este no Luego, este borde Este borde Este borde Y este que es muy básico Que es basurilla pura, ¿sabes? Y dura Pero es... Esto es muy básico Este no es nada, ¿sabes? Con la rayita esa y tal Y estos, ¿vale? Os lo dejaré Y también os dejaré esto Que es lo más llamativo Y lo que más os va a gustar, ¿vale? Por cierto, tenéis aquí mi fondo, ¿vale? Por si lo queréis utilizar en el escritorio Ya que muchísima gente me lo pide Para que os lo pase Así que aquí lo tenéis, ¿vale? Y tenéis estilos, ¿vale? Tenéis estos estilos Tenéis estos estilos Estos estilos Estos Que son unos básicos Que los utiliza todo el mundo Aquí creo que os gustará alguno Este, os gustará bastante Y estos estilos Que me han costado bastante Hacerlos alguno que otro Y estos estilos, ¿vale? Que la verdad están bastante bien Aquí, por ejemplo, hay un transparente Aquí y tal, ¿vale? Así que yo espero que Si llego a esa cantidad de likes ¿Vale? Yo os recompenso con esto, ¿vale? Y os voy a enseñar a hacer aquí Unas miniaturas muy básicas, ¿vale? Voy a utilizar, ¿vale? Digamos Básicos Que son estos ¿Vale? Voy a utilizar el básico Y este, ¿vale? Vamos a coger, por ejemplo Voy a cogerme Bueno, voy a coger esto Voy a cogerme estas dos carpetas Me las voy a llevar aquí Y ya las tengo, ¿vale? Esta es una medida Para miniaturas y tal En random voy a quitar estas Ya que no las voy a utilizar Y en básicos voy a utilizar El morado no Lo voy a utilizar Y el verde tampoco lo voy a utilizar, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer una miniatura, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo Azul Voy a ponerlo Voy a poner Pro No Juego A ver Espérate Esto está Un poquito Ralencio, ¿vale? A ver Esto porque me sale así Juego de Armas Alargáis y ya está No tiene ninguna cosita Pero es raro Que me salga así, ¿vale? Pero bueno Juego de armas, ¿vale? Y donde pone Vire Voy a poner Juego de armas Impresionante Impresionante Alargamos un poquito Por aquí Impresionante ¿Vale? Voy a ponerle Para que quede un poquito más La miniatura más tal Voy a ponerle dos interrogantes ¿Vale? Esta fuente Si queréis saber el nombre Se llama Soup of Justice ¿Vale? Y eso Y en el próximo Aprende con Vire ¿Vale? Os voy a intentar Tener muchísimas fuentes Ya que muchos me las pedís Y todo eso Así que os las voy a intentar Traer, ¿vale? Como veis Con el control J He cogido estas dos capas ¿Vale? Y voy agrandando ¿Vale? Y doy enter Si Mira, si hacéis esto Y giráis Os dais cuenta Que esto en plan Aquí está naranja Y aquí está tal Y dices Joder, no Yo quiero que sea Como esto Pues mira Si ya estáis muy seguros De que digamos El texto no vais a moverlo ¿Vale? Lo que yo hago Es reesterizo el texto Eso sí Tenéis que estar muy seguros De que no lo vais a modificar ya Porque no vais a poder Y combináis la capa ¿Vale? Y ahora por ejemplo Lo giro un poquito aquí Y lo pongo por ejemplo Aquí ¿Vale? Bueno Aquí abajo Sí Aquí abajo Y mismamente Por ejemplo Lo voy a poner aquí ¿Vale? Y luego lo que he cogido El del multicolor ¿Vale? Pues por ejemplo Voy a poner Esto ¿Qué es? Interrogante Interrogante ¿Por qué no? Voy a coger esto Lo voy a alargar Esto ¿Por qué se me ha hecho? ¿Qué es? ¿Vale? Tenemos esto ¿Vale? Y digamos De todo esto Vamos a poner esto Pues Espera Como os he contado Si lo giráis Os quedaría así Y como os he dicho Pues si Resterizáis el texto Y con Eh Resterizáis estilo de capa Perdón Eh Si lo giráis Ya no os modifica Digamos eso ¿Vale? Por ejemplo Esto lo voy a poner Eh Aquí ¿Vale? Digámoslo Y Voy a coger Digamos Voy a meterme aquí Fijo que habrá alguna foto Que otra Que no me gustaría Que salga Mira Ahí estoy yo Muy sexy Pero bueno Es que me hice una herida Y digo Voy a hacer una fotito Que no os la voy a enseñar Porque no me apetece Pero bueno Pero bueno Por ejemplo Esto ¿Vale? Lo que sería Lo suyo Es recortarlo bien Pero Yo voy a poner mi cara Pero podéis poner otra cosita ¿Vale? Bueno No voy a poner mi cara Ya que La mayoría No ponéis caras Pues Vamos a poner Por ejemplo Call of Duty ¿Vale? Nos metemos en Call of Duty Imágenes Vale Estoy escribiendo en mayúscula Voy a poner Au El logo Vamos a coger el logo Ya que nos va a servir bastante Vamos aquí a abrirlo Y vamos a coger algún que otro soldadito ¿Vale? Vamos a coger a este mismo Ya que tiene pinta pro Tiene pinta You Fuck Nica Y bueno Tiene pinta pro Y vamos a darle una oportunidad ¿Verdad? Nos metemos aquí ¿Vale? Agrandamos Con el shift Para que no digamos No deforme la imagen ¿Vale? Y le metemos al fondo Ahí está el Ruiniga Que está ahí Bastante Chetado El mala gente Y luego Vamos a ver Vamos a coger El logo Del Advance Warfare ¿Vale? Que es este A ver Ver imagen En ver imagen Todavía no He alargado Ahora Copiar imagen Nos metemos en el Photoshop Nos lo hace enorme Esto es Trambólico Que te lo haga tan grande ¿No? Madre mía Si es más grande Que la miniatura Y todo Es flipante esto Espérate Ahora Vale Perfecto De todo esto Pues cogéis el borrador Clic derecho Y le dais aquí A la gomita Y borráis lo que No os va a hacer falta ¿Vale? Ya que Van ahí ya me he colado Para volver para atrás Más de una vez ¿Vale? Tenéis que pulsar Control Alt Z ¿Vale? Si queréis volver una vez Para atrás Es Control Alt Bueno El Control Z Alt La vida Pero si queréis volver Más de un paso Creo que son unos 20 Aproximadamente más Más no Porque no 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 os va a dejar Directamente Se os quedará pillado Y se os quedará Hasta un límite Y eso Vale Tenemos aquí el logo Me gustaría que esto En vez de que sea negro Que sea blanco Pero Vamos a hacerlo Control J Lo que suelo hacer yo Es esto Mira Control J Lo duplico ¿Vale? Y en la parte de abajo La borro De una capa Y en la parte de la otra capa La dejo como está ¿Vale? Por ejemplo Y en esta misma capa Pones esto Por ejemplo Lo pones esto en blanco Y la capa En la que no lo has borrado Vale No me he equivocado ¿Por qué he borrado una cosa? Bueno Me he dejado eso Pues En la que no has duplicado Va arriba Que es el blanco ¿Vale? Aquí está Y lo pones en color blanco Lo pones en blanco Restilizar el estilo de capa Combinar texto ¿Vale? Le volvemos a dar Vamos a poner un poquito De sombra paralela Ya que tiene que quedar Esto un poquito mejor ¿Vale? No Lo que suelo poner yo Es un 40-30 ¿Vale? Que queda bastante bien Con un esto al 50 Que no es ni mucho ni poco Está bastante bien Y por ejemplo Lo vamos a hacer Vamos a poner esto Aquí por ejemplo En plan como Call of Duty Advanced Warfare Tú con poner eso Ya sabes que es Call of Duty Advanced Warfare ¿Vale? Y por ejemplo Vamos a coger Call of Duty Advanced Warfare ¿No? Vamos a poner Au Armas ¿No? Vamos a poner armas Y al ser una De miniatura Digamos ¿No? Pues por ejemplo Esta miniatura Esta es muy fácil ¿Sabes? Si queréis poner aquí Un este es muy fácil ¿Sabes? Pero para que cambiéis Un poquito Pues Armas 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 PNG Vamos a poner Armas PNG Vamos a poner Mira la HBRA3 Esta mismamente Vamos a poner Esta 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 Vamos a abrir Un par ¿Vale? Para que no se me quede así Muy trambólico Esta Una Mark II Esos del Black Ops II Macho ¿Cómo que pones eso? Vamos a poner esto también Una Thunder Madre mía Que recuerdo Ese juego Vale Mira Nos metemos aquí Nos metemos Copiar imagen Nos metemos La pegamos ¿Vale? Es recomendable Que si está en PNG Que os la descarguéis Y no hagáis Lo que voy a hacer yo ahora Que es como muy cutre Pero es que no No me apetece Descargarmelo Ya que no me apetece Aquí tener Mira ese lo voy a dejar Ya que estoy ¿Vale? Y por ejemplo Esta arma No La vamos a girar un poquito aquí Así por ejemplo ¿No? Tenemos la del Láser este raro ¿Vale? Tenemos aquí La Esta no sé cuál es Pero creo que es la OM No hay la OM Bueno creo que es otra Pero bueno Igualmente Nos metemos aquí Nos metemos aquí Nos metemos aquí Pim pam pum Bocadillo de atún ¿Vale? Aquí agrandamos un poco Giramos hacia el otro lado La ponemos aquí Por encima Esto es bastante sencillo ¿Vale? Tenemos aquí una Valve i7 Que es la que tengo yo ya Que no tengo la de elite Pues fíjate por donde Que casualidad Que he tenido que coger esta Agrandamos un poquito Pim pam pum Un bocadillo de atún Por dos Nos metemos Giramos Agrandamos un poquito Giramos por ejemplo Por aquí ¿No? Y lo metemos por aquí abajo ¿Vale? Por ejemplo aquí Yo que sé Y Esta no la voy a coger Y esta no la voy a coger ¿Hay alguna que otra arma así en plan? Tiene que haber alguna Tiene que haber alguna La que es f5 Perfecto Yo prefiero que la descarga Que hagáis o que hagáis Lo que hago yo ¿Vale? Que es lo que Os estoy contando Vale, perfecto No lo he copiado Copiar imagen Control cv Copiar pegar Meter aquí Pim pam pum Borramos Control t Lo que haría aquí Es voltear horizontal ¿Vale? Porque se teje de de lado Y la pones así hacia arriba Y la pones por aquí atrás ¿Vale? Perfecto Como en estas armas Que tienes aquí ¿Vale? Las mueves todas Las seleccionas todas ¿Vale? Las pones por ejemplo aquí Lo de esto que es Que es esto ¿Vale? Por ejemplo Lo haces mazo grande Para que se vea Que es eso Luego Lo pones esto por ejemplo aquí ¿Vale? Y lo de las armas Ya que si lo vas a dejar así Yo que tú Acoplo Pues lo pongo por aquí ¿No? Lo de Call of Duty Advanced Warfare ¿Vale? Yo le voy a quitar Bueno voy a hacer esto Voy a reestilizar Estilo K Y le voy a meter un 50% ¿Vale? Le voy a meter un 50% Voy a duplicarlo Control j Duplicas Lo pones por aquí encima también Para que no quede Tan sosito ese lado Y que sepas que Vale se me ha bugueado eso Vale ahí perfecto Por ejemplo aquí Para que no tape al chaval Este que es que es un tío Muy potente ¿Vale? Lo de Y lo que suelo hacer yo a veces ¿Vale? Es esto ¿Vale? Os he puesto En la plantilla No ¿Verdad? Hmm Pues Por ejemplo Luego Bueno no no La miniatura así tal cual Nada nada Y no me escuchéis ¿Vale? Cuando tengáis digamos ya una base De la miniatura ¿Vale? Por así decirlo ¿Vale? Yo que esto Cogería esto Lo agrandaría un poco Ya que El chaval como que me viene No bueno Espérate Que es que estoy cogiendo eso también Y no es plan Yo lo que quería coger Era las armas Y lo del multicolor ¿Vale? Control T Tal Y agrandas esto un poquito Para que se van ahí las armas ¿Vale? Y es más o menos Para que te hagas una idea Lo de juego de armas tal Lo bajas un poquito Lo giras un poquito Pim pam Bueno no tanto Así sí más o menos Tal Perfecto Y lo que suelo hacer yo a veces Es Haces una capa nueva La pones por debajo del texto Coges el pincel ¿Vale? Con la dureza al cero Y con un Digamos Uno del 120 Más o menos ¿Vale? Y te pones por debajo de la capa Y en plan Si apretas un clic Apretas el shift Y das un clic aquí Se te hace una línea recta ¿Vale? Para que sea más fácil Aquí pim pam Pim pam Aquí ya pinto yo Y luego aquí shift Y línea recta ¿Vale? Y luego En la misma capa si quieres Bueno Yo que tú Haría otra La pondría por debajo De multicolor O como sea el nombre Y haces lo mismo Por aquí Para que sea en plan Para que se distinga Y se diferencie esto ¿Vale? Voy a girar al chavalote este Un poquito Hasta aquí Ya que Vamos a ver Vamos a intentar Que se vea más el chavalote ahí Está ahí El chaval potente Madre mía Como mola esto Luego si le queréis poner Alguna que otra ADN Vamos a poner yo que sé Vamos a poner ADN Call of Duty ADN Logo Vamos a poner ADN Logo ADN ADN Espérate AU ADN 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 Pues esto mismamente ¿Sabes? Pero tendría que Seleccionarlo No mira Fíjate Aunque esté un poquito En mala calidad Pero para el tutorial Me sirve Y me viene De perlas ¿Vale? Como tengo esto Lo voy a poner por encima Todo para verlo Cojo aquí el borradorcito Este mágico de toda la vida Y lo borras ¿Vale? Por ejemplo Voy a poner la ADN Aquí Control J Aquí Clic derecho Horizontal Y lo pongo aquí Por ejemplo Cojo estas dos Y lo pongo por debajo De esto Por ejemplo así En plan sucio Para rellenar La miniatura ¿Vale? Al terminar ya La miniatura Una base de la miniatura Lo que suelo hacer yo ¿Vale? Lo que suelo hacer yo En la mayoría de mis miniaturas ¿Vale? Es Digamos En multicolor No Pero por ejemplo En básicos Lo duplico ¿Vale? Le doy un control T Agrando esto Con el shift Con el shift Así un poquito Pim pam Filtro Desenfoque Gaussiano ¿Vale? Filtro Desenfoque Gaussiano Y le metes Un 10 Por ejemplo Bueno Va a meterle un 15 ¿Por qué no? ¿Vale? Va a meterle un 15 Y le bajas La opacidad Más o menos A un 50% Una cosita así Y ya que estamos Como lo he dicho En multicolor No Pero esta vez Si lo voy a hacer ¿Vale? Pues lo voy a hacer Para que quede un poquito más Al ser multicolorido Va a quedar bastante bien Filtro Desenfoque Gaussiano Le metéis el 15 Y le metéis Una opacidad El 60 Ya que este no brilla tanto Y que queda Bastante Bastante bien Si le queréis meter A las pistolitas Digamos Esto A las pistolitas En plan La sombra paralela De toda la vida Se la queréis meter La metéis Pero siempre Tened en cuenta 50 30 40 ¿Vale? Más o menos Vamos a bajarlo un poco Vamos a ponerlo a 30 Y queda también Bastante bien Una miniatura así ¿Vale? Cuando ya tengáis Laminatura más o menos hecha Que es esto Lo que queréis ¿Vale? Ponéis aquí Acoplar imagen En acoplar imagen Pues quitamos el candadito Y hacemos un par De capitas ¿Vale? En la capa 5 Vamos a coger el pincel Vamos a subirle la dureza ¿Vale? Y pintamos de negro 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 Le ponemos en luz suave ¿Vale? Y diréis Joder No lo quiero tan oscuro Pues coges el borrador Sin problema Coges el borrador Sin problema Y borras por las zonas En las que no quieres Que sea tan oscuro Y dices Pues ¿Para qué sirve? Eso Pues mira Por ejemplo Has oscurecido estas partes Le metes aquí Un 40% Y has oscurecido Algunas que otras partes Que queda bastante Bastante bien Luego Esto ¿Vale? En la próxima capa Que es esta Lo que suelo hacer yo Es coges un pincel ¿Vale? Y digamos Que coges el color De aquí abajo Que es el naranja En este caso Y haces así por ejemplo Pim pam pum Y en la misma capa ¿Vale? Por ejemplo Este es el multicolor Dices Joder El multicolor Utilizarlo es complicado Si utilizáis un azul Pues cogéis el azul Y le metéis el azul ¿Vale? Para que yo no me voy a complicar Pues eso Lo ponéis en luz suave ¿Vale? Y que da un toquecillo Por ejemplo Aquí yo lo quitaría Y da un toquecillo así Azulillo O sea es no Y naranjilla Que queda bastante bien En la miniatura ¿Vale? Que para que tú creas Está bastante bien ¿Vale? Luego estas capas Las voy a quitar ¿Vale? Y lo que voy a hacer Es esto Mira Voy a combinar capa Voy a duplicar esta capa Le metéis en filtro Cuando vais a filtro Darle convertir Para filtro inteligente No volverá a mostrar más ¿Ok? ¿Vale? Y saldrá una cosita Como esta ¿Vale? Al saliros eso Podéis meterle Cualquier que otra cosa ¿Vale? Por ejemplo Si le doy al gaussiano Le meto Le voy a meter un 10 ¿Vale? Y fijaos Si le dais aquí Le dais aquí Y le dais un luz suave Mirad como se queda La miniatura ¿Vale? Más o menos Tiene un contraste Bastante aceptable Que dices Joder Mola Por ejemplo Luz fuerte Nada Superponer Es como muy brillante Aclarar Nada Hay algunas que no hacen nada Por ejemplo Este brilla mucho Le bajamos un poquito La opacidad Y a vuestro gusto ¿Sabes? Pero más o menos Que os enteréis de eso ¿Vale? Y cuando ya digamos Yo lo que voy a hacer Es duplico capa Le voy a meter a filtro Desenfoque gaussiano ¿Vale? Le voy a meter un 5 No vayamos a exagerar Cojo el borrador Borro por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí ¿Vale? Combinamos la capita Y lo que hago ahora ¿Vale? Es uno O meterle brillo ¿Vale? Le meto un poquito de brillo Le meto en luz suave Que no brilla tanto Y la verdad Que anima más El este No le voy a meter tanto Pero voy a meterle un 60% Más o menos Para que no sea tan oscuro Y digamos Encima de la capa 5 En mi caso ¿Vale? Encima de la miniatura Haces una nueva capa Y en el caso del multicolor Yo no lo voy a hacer Pero lo voy a hacer En los otros dos ¿Vale? Lo que suelo hacer yo Mira por ejemplo Si le dais aquí Vale me he equivocado Si le dais aquí ¿Vale? Voy a coger el naranja Voy a coger el este Voy a bajarle un poquito Ya que es bastante Un poquito Bueno así está bien Coges en una capa En dos mejor ¿Vale? Coges el naranja Y pintas por aquí encima ¿Vale? Coges la otra capa Apretas X Se te cambia aquí En el selector ¿Vale? Y coges este El azul ¿Vale? Y das unas dos Unas dos pasadas ¿Vale? Voy a hacerlo en el multicolor Venga me la juego Voy a hacerlo en un multicolor Pero voy a hacer a lo chapuza ¿Vale? No voy a hacerlo aquí A lo mejor del mundo Voy a coger ahora el amarillo Más o menos el amarillo Estaba por aquí Por aquí Y por aquí Voy a coger verde Verde, verde, verde Y verde Voy a coger el azul por último Y ya está Venga así Pim, pam, pam Ya está Por ejemplo esto ¿No? Coges estas capas ¿Vale? Con el Shift Puedes seleccionar todo Desde un punto a otro Selecciono estas Y das a luz suave Y veis como brilla esto ¿Vale? Mete un brillón Que dices Joder, te quedas loco O sea, te quedas así como Hostia, como mal ¿Verdad? Y de esto ya le bajas tú Un poquito la opacidad ¿Vale? No le pongas tanta Tampoco le ponga muy poca Pero por ejemplo Esto vendría muy bien ¿Vale? Y cuando terminas esto O si tienes unos bordes Que no los voy a hacer ahora Pero en muchos packs Bueno, yo tengo un pack ¿Vale? En mi canal Yo tengo un pack El especial mil suscriptores Hay un pack de miniaturas Creo O si creo que hay uno por ahí Que os vienen unos bordes así Para la miniatura Si no queréis eso Pues podéis hacer esto Le dais aquí Para que se os ponga en negro ¿Vale? Dais aquí un click Con el Shift abajo Click Click Shift Click Click Shift Pomp Pomp Y os da Vamos a ponerlo en un 80 Y os da como un efectillo así A la miniatura Que está bastante bien En plan como un cubito Que queda bastante bien ¿Vale? Y para que no os ocupe muchísimo La miniatura Como acabáis de ver He acoplado todas las capas Le dais a archivo Guardar para web En guardar para web Le ponéis en png24 Y si digamos El archivo se excede De los 2 megas Que es lo que te deja Y digamos Pues que Que lo pones En menos cantidad Vamos a poner Lolo Bueno vamos a poner Ehm Aprende con Vire 6 Vamos a poner en mi escritorio Guardar Y no sé lo que te ocupará ¿Vale? Pero ahora os lo voy a decir Y si os ocupa mucho ¿Vale? Lo guardáis en jpeg Pero para que tenga una buena calidad Yo os recomiendo eso Madre que tonto soy Me gusta megatítulos Vamos a ver Obtener información Y pesa 2,3 megas En este caso Tendríais que ir Y guardarlo O en png28 Que es guardar para web En png8 No, no 28 Soy tonto Pero es depende De lo que le metéis A la miniatura ¿Vale? Le metéis en png8 O que tiene un poquito Menos de calidad Y no mola mucho O le dais a guardar Archivo Guardar como Y le dais a Jpeg O png ¿Vale? Y ahí lo guardáis tranquilamente Bueno, espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? A ver si podemos llegar a 350 400 likes Si os paso esto ¿Vale? Todos estos estilacos Que tengo por aquí ¿Vale? Que me los he hecho yo Algunos Bueno, todos están hechos por mí Durante mucho tiempo Son bastante fáciles Y algún día Si me aburrí en clase Como nos enseñaron A meter unas cositas Pues empecé a hacer estas cosas Y digo Venga, vamos a hacerlo Y bueno También tenéis mi fondito Por si lo queréis poner en el fondo de escritorio Tenéis esto Y tenéis esto ¿Vale? Para la marquita de agua Que aquí podéis cambiarle el color Si no es rosa Le ponéis aquí un colorcito Por ejemplo Vamos a ponerle este Vamos a ponerle este Este, ¿sabes? El que vosotros queráis ¿Vale? Esto es a vuestra elección Y bueno Espero que os haya gustado A ver si llegamos a lo que he dicho 350, 400 likes Os paso Bueno, os pondré esto ¿Vale? Como he dicho Si os ha servido el tutorial Me gustaría que me dejases un like Si esta serie tiene mucho apoyo La seguiré haciendo ¿Vale? Y me ponéis por los comentarios Lo que queréis que os siga enseñando Más adelante ¿Vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Pásate por el especial De mis inscriptores Que te gustará Hasta la próxima Adiós